Piensen en esto. ¿Por qué estoy usando esta máscara el día de hoy? ¿Qué representa esta máscara? El día de hoy se está llevando a cabo, alrededor del mundo, la marcha del millón de máscaras. Cientos de miles de personas, si no es que millones, se han apuntado a participar en las marchas en sus propias ciudades, alrededor del planeta. Esta máscara representa muchas cosas. La mía propia, esta que tengo aquí, fue un obsequio, un regalo, que fue enviado hasta mi domicilio en Canadá, desde Australia. Por un amigo muy querido, que ni siquiera conozco personalmente. Un amigo que me ha visto luchar en las redes sociales, y que me apoyó tanto en su momento, por esa lucha virtual, que me envió tres máscaras, o seis, ya no recuerdo, desde Australia. Entonces, el día de hoy, yo estoy participando a mi manera, haciendo este video con esta máscara, que representa lucha, representa libertad, representa revolución. Mi comunidad, la ciudad donde vivo, es tan pequeña, que yo no puedo organizar nada. Ni siquiera vale la pena intentarlo. La gente aquí está dormidísima, vive demasiado en paz. No lograría nada yo, organizando una marcha, que no sumaría más de diez personas. Pero a través de este video participo, y aquí estoy. No voy a mencionar en este video lo que significa esta máscara. Para la comunidad latina, de habla hispana en el mundo, es posible que no lo sepan. Porque obviamente es un símbolo anglosajón. Un símbolo que fue tomado, o diseñado, por un caricaturista, un creador de cómics, un brujo maravilloso, llamado Alan Moore. A través de un personaje histórico, llamado Fox. Fox, quien intentó dinamitar el parlamento británico, hace ya varios siglos, por razones políticas, obviamente. Un revolucionario. Y esta máscara es el símbolo del grupo mundial virtual Anonymous. Que lucha por la libertad, sobre todo la libertad del internet. Y ataca a los abusadores de los gobiernos, las elites y las empresas multilacionales. Cuando abusan de nosotros. Ojalá, en las ciudades donde reciban este video, se hayan dado marchas. Si se dieron, comentenlas aquí conmigo. Yo participo con esto, yo sé que es muy poco. Pero aquí estoy. No tengo miedo. Aquí en Canadá, te pueden meter hasta 10 años en prisión, si sales a marchar con estas máscaras puestas. Canadá no es una democracia, Canadá es una aberración también. Una mierda de gobierno, dentro de una gran nación. La revolución de las conciencias es mundial y es ahora. Este es el momento. Piensen en ello. 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 Piensen en ello.